Para escribir estos versos No hay o ni cuándo ni cómo Voy a narrar los sucesos Del padre Toribio Romo Su fecha de nacimiento Aquí la voy a decir Fue el año 1900 El día 16 de abril Santa Ana de Guadalupe Un lugar muy concurrido Tierra que vio nacer Al santo padre Toribio El 23 de diciembre De 1922 Fue ordenado sacerdote Por la voluntad de Dios Ando en varios lugares Catequizando a los niños Allá en Sayula y por Tuxpan En Yagualica y Cuquillo Luego en Tequila, Jalisco Él seguió catequizando Pero la hora de su muerte Ya se le estaba llegando 1928 25 de febrero Llegaron los federales Dormido los sorprendieron ¿Quién es el cura? Grita Pedro Mariscal Un agradista escariote Mate enloqueces el cura Así entregó al sacerdote Si soy no me mate Muere cura Despierta el padre Toribio Él dice sobresaltado Si soy pero no me mate Al punto le disparamos Hay en brazos de su hermana Que dice con mucha ley Ánimo padre Toribio Y que viva Cristo Rey El día 21 de mayo Del año 2000 pasado Junto con el padre Esqueda En Roma canonizado Aquí termina la historia Compuesta con mucho amor Que el padre fiel Toribio Nos eche su bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!